Tenemos alrededor de 20 juicios iniciados. Hay otro tanto en estudio en base a la magnitud de la deuda que han acumulado. Concretamente lo que se tiene en cuenta es la antigüedad de la deuda y el monto, por supuesto. Pero básicamente lo que se busca es que, tratándose de un sistema de círculo cerrado, en el que es necesario que la gente pague su vivienda para que otros puedan acceder a la suya propia, por supuesto que nosotros lo que tenemos que hacer es perseguir las acciones de cobro que sean necesarias. Los juicios no se inician sin antes haber mandado una invitación a regularizar su situación, una intimación y luego, por supuesto, iniciamos la etapa judicial. Con posterioridad a la etapa judicial, si no tenemos respuesta, lo que corresponde es tramitar la desadjudicación para una nueva adjudicación a quien se encuentre en condición de hacerlo. La deuda, hasta el año pasado, nosotros teníamos, antes de iniciar con las acciones de cobro, teníamos una relevada, una deuda aproximada de 18 millones de pesos. Es un número muy importante, si se tiene en cuenta que con ese dinero se pueden hacer muchas viviendas nuevas. Y bueno, a raíz de las intimaciones, las cartas de invitación a regularizar y los juicios, hemos logrado regularizar bastante la situación. Hoy en día estamos en un 80% si hablamos de porcentaje de cobrabilidad. Y bueno, así que estamos, por suerte, estamos mejorando en lo que es el porcentaje de cobrabilidad. La gente tiene que entender que es su casa. Estamos hablando de una cuota aproximadamente de 5.000 pesos, lo que es hoy un círculo cerrado. Las situaciones son diversas. No podemos generalizar cuál es la causa del no pago. Pero bueno, la realidad, insisto, lo que nosotros perseguimos es concientizar a la gente de cuál es la importancia del pago, no solamente para la municipalidad, sino para ellos mismos y fundamentalmente también para otra gente que está esperando poder acceder a estos círculos de vivienda cerrados, a estos círculos cerrados de vivienda que realmente nos han dado un excelente resultado en Trenquelauken y resulta una operatoria única y que de muchos lugares nos vienen a ver porque es una solución que se le da a la gente. Nosotros con la gente cuya deuda no reviste una gran importancia en comparación con las que se les ha iniciado juicio, lo que hacemos básicamente es remitir desde la oficina de cobro extrajudicial intimaciones para que se acerquen y puedan regularizar su deuda. Nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas, planes de pago y bueno, ya desde el principio de año venimos trabajando en el área de contaduría y además para sacar una moratoria que hace rato que no sale y estamos en los últimos retoques para ver si para dentro de uno o dos meses podemos estar llegando a sacar la moratoria justamente para dar una facilidad y para mejorar los porcentajes de cobrabilidad.